La visita de Kylian Mbappé a Madrid provocó gran revuelo en la prensa deportiva. Para algunos una visita por placer y para otros visita con mensaje subliminal para el Real Madrid. Y es que con la estadía de Mbappé en Madrid es lógico que cause todo este revuelo. Está a 11 días de terminar la temporada con el PSG y sigue sin renovar. Algunos periodistas comparan la forma de actuar con la que Sergio Ramos en algún momento lo hizo. Recordemos el central antes de fichar por el Madrid se vistió de blanco como un guiño directo al Madrid. Posterior a esto Ramos fichaba por el club. Mbappé no llegó todo de blanco como Ramos pero viajó al posible próximo destino en su carrera futbolística. Su visita a Madrid ha sido más que suficiente para encender todo tipo de alarmas en España. Son las 3 y 25 de la tarde. Esta es la primera imagen que vemos del día de Kylian en Madrid. Unas fotos de Mbappé acompañado de Ashraf, su compañero del PSG y de Bryce Chaka, peluquero y estilista amigo de ambos. Comerán en el leña con amigos. Después de una comida relajada con todo su séquito de colegas a las 4.50 sale el coche conducido por Ashraf a toda pastilla. De aquí a otro restaurante de moda de Madrid, Amazónico, donde Kylian se pega un buen tardeo con los colegas, tomando algo. Toca descansar un rato. Kylian se vuelve a su hotel, son las 7.45 de la tarde. Delantero francés nunca va solo, siempre está acompañado de un pequeño séquito. Descansa cerca de tres horas. A las 10.55 sale de nuevo, saluda y se produce ese poquito de locura. Primero los fans. Cierra la puerta y que siga la fiesta, que pa' eso he venido yo a Madrid. Mbappé se dirige a cenar con Ramos al restaurante Quinto Elemento. Pero su gente de confianza realiza múltiples reservas para despistar a la prensa, en varios restaurantes de moda de Madrid. Kylian cena acompañado de Sergio Ramos y de Arraf. Quién sabe si para que le aconsejen zona para vivir u otros restaurantes para comer en un futuro. El encuentro se prolongaría hasta las 2 de la madrugada. Una hora estupenda para tomar una copita en otro famoso local de la noche de Madrid. Allí estuvo en un reservado hasta altas horas de la madrugada. Y así fue un día de Kylian en Madrid. Y así la mañana, porque también le hemos trincado. El otro culebrón del mercado que ya está llegando a su fin es Erling Haaland. Ayer hablábamos de un acuerdo del City con el noruego y este martes el mismo club ha hecho oficial el acuerdo con el Dortmund por el traspaso del jugador. El Manchester City puede confirmar que ha llegado a un principio de acuerdo con el Borussia Dortmund para el traspaso del delantero Erling Haaland al club el 1 de julio de 2022. El traspaso permanece sujeto a que el club y jugador finalicen los términos. Con este comunicado el City da a conocer que los días de Erling Haaland en Alemania están contados. Y a partir del 1 de julio ya lo veremos vestir con los colores del Manchester City. La operación como lo mencionábamos ayer rondan los 70 millones de euros de la cláusula que pagará el City al Dortmund más comisiones a los representantes. Además de esto Haaland se convertirá en el segundo mejor pagado del club con 465 mil euros por semana, esto según el diario AS, es decir 1.8 millones mensuales solo por debajo de De Bruyne. Con el comunicado oficial del Manchester City se pone fin a uno de los culebrones de manera inmediata incluso antes de que abra el mercado de fichajes de verano en Europa.